La Alcaldía Municipal de Corinto y el Centro de Menores de esta ciudad portuaria en coordinación con el Movimiento Ambientalista Guardabarranco de Juventud Sandinista 19 de Julio Organización de Ciegos Nicaragua, Marisela Toledo, así como jóvenes deportistas protagonizaron una intensa jornada de reforestación en la zona de las islas que pertenecen al municipio Me parece bien pues porque así conocemos y ayudamos al puerto Hay muchas personas de que no tenemos mucho sentido de venir a arrancar todo este mangle para cosas y nosotros estamos haciendo esto voluntariamente de venir a sembrarlo para que no haga mucho maltrato al ambiente Esta jornada, denominada Protege tu Mangle, cumplió la meta de sembrar un total de 5.022 propágulos o semillas de la especie Mangle Rojo, en una extensa área aledaña a la zona llamada El Barquito sitio donde ya son evidentes las afectaciones por el corte de leña lo cual motivó una activación de la ya tradicional conciencia ambientalista de los corinteños Tanto en cuenta la naturaleza de nuestro manglar para así vivir, verdad, con los animales, verdad, que entre el mapachín los chocoyos, bueno, los punches, las conchas que también están en tiempo de extinción Y claro, aquí andamos con todo el optimismo de que sabemos de que nuestros manglares pues queremos que no sean extintos, que siempre estén en su esplendor Los manglares es el primer signo de vida de nuestros mares, aquí vienen a desobar todas las especies de peces que hay en nuestro sector y si los mangles desaparecen, la pesca se vería afectada además de ese valor, tienen otros valores ecológicos, protección de la tormenta Cabe señalar como un dato de gran relevancia para nuestro país que de las 5 especies de mangles que existen a nivel mundial el municipio de Corinto posee 4 de ellas, razón por la cual se trabaja intensamente por su cuidado y preservación pues los manglares protegen de las tormentas, sedimentación y tsunamis constituyéndose en una fuente de vida para las especies marinas así como zona de anidación de la fauna costera Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!